Yo empecé a hablar mucho de los peruanos, fue porque yo para mis estudiantes, tenía la materia de geometría plana. Y yo hacía ejercicios de aquí de México, de geometría plana, triangulitos y cosas así. Y siempre me ponían, esos ejercicios salen al ojo, ¿no? Y yo les decía, ¿qué es eso de al ojo? O sea, que está muy fácil, ¿no? Sí. Y yo decía, pues el problema me costó un chingo de trabajo, ¿no? O sea, pues porque es como que fácil, ¿no? Y me decía, haz ejercicios de la uni Perú, de la uni Perú, me decían. Y yo dije, algún día que no tenía nada que hacer, dije, ah, les voy a hacer caso a ver los peruanos, ¿no? ¿Qué quieren? Entonces me pongo a ver los ejercicios y me topé con un nivel completamente distinto. Y entonces eso fue para mí como que ya dejé de ver, ya empecé a ver más allá de mis narices, ¿no? O sea, ya no nada más era como mi escuelita, mi país, sino que empecé a ver qué había fuera de. Entonces empecé a estudiar de los mismos libros de ellos. O sea, decía, a ver qué libro me sirve. Me acuerdo mucho de un ingeniero Bárcenas, algo así.